Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Rejamos Este. Hello and welcome to the Farway. Ahora os voy a presentar a mis compañeras, las Cowboys. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mónica, Lorena, Cristina y Alba. Y una servidora, Jenny. Esta noche todos nos vamos a convertir en verdaderos Cowboys. Primero nosotras haremos una demostración country, pero después... ¡Cajito! Estacontenta lo que salta en la parte del Perón. ¡Cajito! 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 ¡Jáito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!